Demosle la mano al indio, demosle la mano al indio Y el camino encontraremos, y el camino encontraremos Ay, 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 el camino encontraremos Medicina, 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 medicina Muchas gracias yo te doy, muchas gracias yo te doy Ay, 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 muchas gracias yo te doy Miren como cura el agua, miren como cura el aire Nos renueva el semblante, nos renueva el semblante Ay, 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 nos renueva el semblante Mira la tierra te cura, mira la tierra te cura A través de un viajecito, a través de un viajecito Ay, 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 a través de un viajecito Vite es como cura el fuego, vite es como cura el fuego Limpia el tivo nuestro ego, limpia el tivo nuestro ego Enseñanos un viajecito, enséñanos un viajecito Ay, yo camino pacífico, yo camino pacífico Ay, 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 yo camino pacífico Mamá guayra, mamá guayra, mamá guayra, mamá guayra, mamá guayra Sopla el viento a favor, sople el viento a favor Ay, 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 sopla el viento a favor Y que sople bendiciones, y que sople bendiciones Dispersando las tinieblas, dispersando las tinieblas Dispersando las tinieblas Hijos de la cordillera, hijos de la cordillera Te alabamos hoy Señor, te alabamos hoy Señor Las aguitas de los ríos, la gótica de las lluvias Marelagos hoy te alaban, Marelagos hoy te alaban Los desiertos y los montes, los desiertos Los desiertos y los montes, a ti Dios te glorifica A ti Dios te glorifica Para que Dios te glorifica Marelagos hoy te alaban